¡Leyla controla el fuego! ¡Ni siquiera necesita una sartén para preparar el desayuno! ¡Buen provecho para mí! ¡Oye! ¿Qué tal? ¡Ibi controla la naturaleza! ¡Ya es suficiente! ¡Gracias, plantas! ¡Oh! ¡Los accesorios naturales son los mejores! ¡Eric! ¡Él! ¡Llega tarde otra vez! ¡Por Dios! ¡No, no, no! ¡Debo darme prisa! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Por cierto! ¡Eric controla el aire! ¡Salva su día otra vez! ¿Quién quiere helado? ¡Yo, yo! ¡Sophie controla el agua! ¡Helado para todos! ¡Diviértanse, amiguitos! ¡Eric! ¡Estoy bien! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Mi helado se cayó al piso! ¡Nos ocuparemos de eso! ¡A trabajar elementos! ¡El coco está listo! ¡Toma! ¡Leche de coco! ¡Lo congelaré! ¡Aquí está tu nuevo helado, bebé! ¿Qué más quieres, niña? ¡Un globo? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es fácil! ¡Lo haré realidad! ¿Viste eso? ¡Infle un globo! ¡Aquí tienes! ¡Tenemos que irnos, chicos! ¡Somos los cuatro increíbles superhéroes que controlan los cuatro elementos! ¡Y somos geniales! ¡Ay! ¡Eric! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Arruinaste nuestra salida en cámara lenta! ¡Estoy tan aburrida! ¡Chicos! ¡Juguemos al Yenga! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡No! ¡No suena nada divertido! ¿Qué hay del ajedrez? ¡Eso es para viejos! ¡Guau! ¡Un bombón en la piscina! ¡Vamos a girar la botella! ¡No! ¿En serio? ¡Evee! ¡Aquí tienes una pelota! ¡Juguemos baloncesto! ¡Eso es para tontos! ¿Por qué tiraste la botella? ¡Llévate tu pelota! ¡Oh no! ¡Mis cosas! ¿Por qué siempre arruinas todo, Evie? ¡Estoy harta de ti! ¡Chicas! ¿Tenemos dulces? ¿Qué? ¿Te comiste todos nuestros dulces tú solo? ¡Oh mira! ¡Aquí hay otro paquete de caramelos! ¡Disfrútenlos! ¡Y no peleen! ¡No saben nada bien! ¡Están agrios! ¡Me gustan! ¡Lo siento chicas! ¡Te atraparemos Eric! ¡Se los ruego! ¡Cálmense! ¡Dejen de pelear! ¡Tengo mucho sueño! ¿Qué me pasó? ¿Y mis cosas? ¡Dios mío! ¡Fuego! ¡Leila! ¡Estás ardiendo! ¡Oh! ¿Agua? ¿Cómo hice eso? ¡Mira a Evie! ¡Está floreciendo! ¡Ese chico es tan guapo! ¡Me enamoré de él! ¡Guau! ¡Evie! ¡Guau! ¡Guau! ¡Las flores se ven tan bien en mí! ¡Soy como un filtro de Instagram! ¡Hola tú! ¡Eric! ¡Qué superpoder tienes tú! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Al menos alguno! ¡Oh! ¡Qué perdedor! ¡Cálmate, Laila! ¡Bien, Eric! ¡Te dejaremos en paz! ¡Esperen, chicas! ¿A dónde van? ¡Qué injusto! ¡Yo también quiero un superpoder! ¿Cómo hacen eso? ¿Una pose de superhéroe? ¡Vamos, Eric! ¡Qué perdedor! ¡Ya está! ¡Debemos irnos! ¡Todavía no he terminado! ¡Vaya! ¿Vieron eso? ¡Soy un huracán! ¡Hagamos una fiesta para celebrar nuestros nuevos superpoderes! ¡Prepararé bebidas! ¡Me quedó delicioso! ¡Haré un tono único para todos! ¡Yo usaré malvadiscos! ¡Vaya! ¡Chicas! ¡Yo pondré la mesa! ¡A partir de ahora siempre tendremos fruta fresca! ¡Todo listo! ¡Oye! ¿Dónde está Eric? ¡Llegué un poco tarde! ¡Traje maíz conmigo! ¡Vaya! ¡Tus golosinas están tan buenas! ¡Me encanta el maíz! ¡Dámelo! ¡Chicos! ¡Sé cómo podemos usar nuestros superpoderes! ¡Sé cómo podemos usar nuestros superpoderes! ¡Podemos robar una tienda! ¡Seremos tan modernos y elegantes! ¡Sí! ¡Seremos elegantes tras las rejas! ¡Esa es la peor idea, Ivy! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡Chicos! ¡Y si me convierto en presidente con nuestros superpoderes! ¡Y arreglar las cosas! ¡Eso es ridículo! ¡Oh, miren! ¡Las palomitas de maíz están listas! ¡Pruébenlas! ¡Oye! ¡Atención! ¡Miren! ¡Allí está donde nos necesitan! ¡Noticias de última hora! ¡Un incendio forestal se está apoderando de la ciudad! ¡Y nadie puede apagarlo! ¡De eso estoy hablando! ¡Detengámoslo! ¡Ocurrió un milagro! ¡Ocurrió un milagro! ¡Nuestra ciudad fue golpeada repentinamente por un tsunami! ¡El fuego se apagó! ¡Mira, Sophie! ¡Apagaste el incendio! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Somos el equipo perfecto! ¡Chicas! ¡Me gustó! ¡Mi día libre en la piscina! ¡Nada podrá arruinar esto! ¡¿Qué haces?! ¡Odio que me salpiquen! ¡Tengo que alejarme de aquí! ¡Oh no! ¡Terminé en la clase de aeróbica acuático! ¡Qué pesadilla! ¡Uf! ¡Por fin está en paz! ¡Y ventoso! ¡Hace frío! ¡Oh! ¡Puedo calentar el agua! ¡Modo jacuzzi activado! ¡Excelente! ¡Hacer eso en la piscina es tan vergonzoso! ¡Qué asquerosa! ¡Salgamos de aquí! ¡Oigan! ¡No es lo que piensan! ¡Pensándolo bien! ¡Mientras menos gente, mejor! ¡Eso sí que es asqueroso! ¡Dónde está! ¡No puedo encontrarlo! ¡Chicos! ¿Han visto un pequeño unicornio por aquí? ¡Mira lo que encontré! ¡Aquí está mi bebé! ¡Lo estaba buscando para sorprender a Evie! ¡Evie! ¡Aquí tienes! ¡Es para ti! ¡Estoy obsesionada con los unicornios! ¡Chicos! ¿Habían visto ese unicornio antes? ¡Comenten debajo cuántas veces apareció ese bebé unicornio en este video! ¡Esperen! ¿Dónde están todos? ¡Miren el cielo! ¡Ya veo! ¡Viene tormenta! ¡Puedo arreglarlo! ¡Ahuyentaré las nubes con el viento! ¡Woohoo! ¡Funcionó! ¡Y yo haré que el sol brille más! ¡Ah! ¡Mientras todos están ocupados, haré una cómoda silla verde! ¡Genial! ¡Hice mi propio jardín paradisiaco! ¡Un coco frío, por favor! ¡Qué hermoso! ¡Ups! ¡Me golpeé! ¿Podría ser un poco más cuidadoso cuando estornude, señor huracán? ¡Me duele! ¡Sophie! ¡Por favor, no llore! ¡Por favor, no llores! ¡Por favor, no llores! ¡Está bien! ¡Estamos aquí para ti! ¡Ya no nos riegues más! ¡Feliz cumpleaños, Evie! ¡Sorpresa! ¡Apaga las velas para que tu deseo se haga realidad! ¡Una vez más! ¿Qué? ¡No importa! ¡Una vez más! ¿Qué les pasa a las velas? ¡Déjame ayudarte! ¡Oh, no! ¡Eli! ¡Cálmate, Laila! ¡Gracias por su ayuda! ¡Ya no les hablaré nunca más! ¡Arruinaste mi cumpleaños! ¡Es tu culpa! ¡No fue tu culpa! ¡Las flores me ayudarán a relajarme! ¿Ah? ¿Qué? ¡Las plantas no funcionan! ¡Necesito desahogarme! ¿Qué? ¿Dónde está mi fuego? ¡Oh, no! ¡Van a llover lágrimas! ¿Qué? ¡Ni una sola gota! ¡Regresarán a pedirme perdón! ¡El viento está a punto de llevarme! ¿Qué? ¡El aire ya no me obedece! ¡Está enojado conmigo! ¿Qué está pasando? ¡Chicos! ¡Nuestros superpoderes se han ido! ¿Qué haremos ahora? ¡Ya sé! ¡Tenemos que unirnos de nuevo! ¡Somos más fuertes como equipo! ¡Oh, mira! ¡Un columpio! ¿Quién va primero? ¿Tú? ¡No, tú! ¡Tú vas! ¡No, tú vas, Laila! ¡Gracias, chicos! ¡Guau! ¡Es muy divertido! ¡Mi turno! ¡Vaya! ¡Es tan verde! ¡Uhú! ¡Que alguien me detenga! ¡Ups! ¡Fue mi culpa, Sophie! ¿Estás bien? ¡Miren! ¡Nuestros poderes han vuelto! ¡Chicos! ¡Háganos saber en los comentarios qué superpoder les gustaría tener! ¡Nos vemos!